... Bueno, pues lo están escuchando, ya suenan los tambores aquí en Alcañiz, en esta tarde noche de miércoles de ceniza, inicio de la cuarisma, inicio también de los días que nos van a llevar hasta la Semana Santa de este año 2015. Estamos en compañía de Antonio Navarro, presidente de la Junta Suprema de la Semana Santa Alcañizana. Antonio, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, un año más. Un año más, parece ser que esto... Ahora he estado hablando con Alberto que nos comíamos las uvas hace tres días y, bueno, el tiempo pasaba muy rápido y, bueno, ahora llega lo que a nosotros nos gusta, esos preparativos que comenzamos hoy con miércoles de ceniza. Y, bueno, poco a poco iremos poniendo nuestras pieles de tambores a tono, iremos afinando un poco el sonido para llegar a esos días grandes de Semana Santa, pues, con un sonido perfecto. Bueno, miércoles de ceniza tradicional ya desde hace mucho tiempo en el que aquí nos reunamos, muchos alcañizanos de todas las ciudades, que es lo más bonito y que suene ya el tambor de ya de manera libre hasta bien entrar a Semana Santa, hasta que aquí, precisamente, el Sábado Santo, pues, se realice el Sábado del Sepulcro. Pues así es. La verdad es que es un acto que, poco a poco, va a más. Logra congregar a mucha gente. Es un día entre semana, un miércoles entre semana, que, bueno, parece que hoy, pues, la temperatura es muy buena con lo que hemos estado pasando estos días de atrás. Pero, sobre todo, el ver, pues, a esos padres acompañados, acompañados, siempre lo digo, de los niños, de esas tradiciones que desde pequeños estamos todos bebiendo de las familias de casa y eso, pues, empieza lo que es el sonido del tambor, se abre la veda, como vulgarmente se pueda decir. Nadie se va a poder quejar de que le molesta el vecino de enfrente tocando el tambor, a no ser que sean unas horas un poco intempestivas, pero, bueno, la gente yo creo que tiene conocimiento y toca el tambor, pues, cuando puede tocarse. Y, sobre todo, también, pues, animo a esas cuadrillas de gente joven o no tan joven de niños, pues, que salgan a esas, a los masicos, a la estanca, que siempre ha sido un lugar de celebración, de convivencias para tocar el tambor, de meriendas y es lo que hace que el espíritu alcañizano, pues, se mantenga arraigado y se mantenga fuerte. Bueno, precisamente has nombrado a la estanca y este domingo, en este caso organizado por amigos del tambor, ahí va a haber también concentración alrededor de ese gran monumento del tambor, de pasar una mañana también dándole al tambor y tomando un aperitivo. Pues, así es, a ver si respeta el tiempo, porque la verdad es que si hace un día de sol, pues, es muy agradable pasar allí un ratillo tocando el tambor, con amigos, con conocidos y degustar también unos chorizos, unas longanizas, con un pan bien bueno, una cerveza, un refresco y la verdad es que es un acto muy bonito, que también cada año va más, que congrega a más gente y que si se va pronto, pues, se puede aparcar en un huequecillo, pero vamos, el aforo de los coches es limitado, pero bueno, ahí al final todo el mundo entramos. Bueno, y además no solamente ya por libre se puede tocar el tambor, sino que también las bandas de tambores y cornetas, Nazareno, Silencio y Marte de Santo, a partir de hoy también, a escuchar el sonido tan bonito, tan envolvente que nos encanta también escuchar durante las noches. Así es, esta noche empezamos con la cofradía que yo presido, con la hermandad de Jesús Nazareno, y mañana será la hermandad del Silencio la que empezará sus ensayos, creo que ellos lo hacen en la glorieta tradicionalmente, nosotros en la Ciudad Deportiva Santa María, que desde aquí quiero invitar a toda la gente que quiera asistir, a partir de las 10 de la noche, por la puerta del campo de fútbol, donde está ubicado el bar, puede venir a ver, a hacer fotos, a hacer grabaciones, que hay mucha gente que viene a grabar el sonido de trompetas y demás. Los primeros días es un día, pues son unos días de afinar un poco los morrillos, los que tocan las trompetas, pero bueno, a partir de la semana que viene ya harán lo que es el desfile tradicional, con los toques de tambor y cornetas, y yo pues invito a la gente a que asista, lunes, miércoles y viernes, la hermandad de Jesús Nazareno de 10 a 11, y de 10 a 11, martes y jueves, la hermandad del Silencio en la glorieta. Muy bien, pues vamos a seguir escuchando el repique de tambores, como hemos comentado, en este momento, banderazo de salida ya, a la Cuaresma 2015, que nos va a llevar hasta Semana Santa de este año. Antonio Navarro, muchísimas gracias por disfrutar. Vale, gracias a vosotros. Gracias.